La delegación de Chukisaca para participar de los actos de conmemoración a Ernesto Che Guevara superan las mil personas. El secretario general de la gobernación, Eber Almendras, informó que estas delegaciones se trasladaron hasta Valle Grande desde el pasado viernes. Nosotros como departamento primero queremos mostrar una presencia institucional, una presencia del departamento, no podíamos estar al margen de esta actividad importante. Como gobierno departamental estamos convencidos de que los ideales que nos ha dejado Ernesto Che Guevara muchas personas lo llevan adentro, muchas personas siguen sus ejemplos y por supuesto para muchos de nosotros Ernesto Che Guevara significa la liberación de los pueblos a nivel latinoamérica. Por ello vamos a estar presentes como institución, vamos a estar presentes como departamento el día lunes 9 de octubre.